Oración por los hijos a los santos arcángeles Cuando sintamos que nuestros hijos están en peligro, están perdidos o han tomado caminos incorrectos, recordemos que los ángeles de la guarda son una poderosa ayuda contra todo mal. Están designados por Dios para siempre estar con nosotros. Amado Padre Celestial, con gran amor vengo a ti para solicitarle a tus arcángeles celestiales que escuchen esta oración y esta plegaria por mi Hijo, por mi Hija, para que los ilumines, los protejas y los cuides en todo su proceso de crecimiento y en cada paso que den en este mundo. Te pedimos, amado Señor, que nunca les falte tu protección, que puedan salir de casa y regresar con bien. Que los santos ángeles custodios siempre estén a su lado, guiándolos y acercándolos a ti. Por eso le pedimos a los santos arcángeles que siempre estén presentes en la vida de mi Hijo y en la vida de mi Hija. Arcángel Miguel, guerrero virtuoso, fiel y fuerte, transmítele a mis hijos la disciplina del guerrero, que sean fuertes, que nunca se dejen engañar ni por las personas ni por las acechanzas del demonio. Protégelos con tu espada, rompe y desenreda cualquier amenaza, cualquier peligro. Dales la confianza, la fortaleza y la fe para que nunca se desvíen del camino del bien. Acércalos a Jesús, amado Arcángel, guerrero y virtuoso, príncipe de los espíritus celestiales. Intercede por mis hijos, amado Jefe y Cabeza de la Milicia Celestial. A ti, Arcángel Gabriel, te pido ahora que le transmitas a mis hijos sentimientos de nobleza, de amor, de amabilidad, para que puedan acercarse a la espiritualidad, que hablen de Dios, que se apeguen a Él, que se impregnen del deseo de estar con Él. Haz de mis hijos personas amables, bondadosas, respetuosas, que siempre mantengan la esperanza, que no existan en su mente pensamientos de tristeza, desesperanza, depresión o ansiedad. Que siempre tengan un buen ánimo, que no se invadan de soberbia, de orgullo, y que sean transparentes. Oh Arcángel San Gabriel, Embajador de Dios Padre, no demores en escuchar esta súplica, y atiende mi llamado ante la sagrada presencia de nuestro amado Padre Celestial. Por último, a ti, amado Arcángel Rafael, haz de ellos personas que no se desvíen del camino de Dios, que puedan trazarse metas y objetivos, y tener todo el ánimo para cumplirlos, que no pierdan el norte, manténlos alejados de cualquier peligro, de cualquier tipo de enfermedad, que crezcan sanos, que la verdad sea el honor de su palabra, que en su corazón solo quepan sentimientos de amor hacia los demás. Oh amado San Rafael Arcángel, medicina de Dios, sana el corazón de nuestros hijos, renuévalos, restáuralos, para que sean corazones limpios, y puedan curarse en nuestros hijos cualquier enfermedad del alma y del cuerpo. Queridos ángeles y arcángeles, dulces seres revestidos de luz, llenos de amor, paz, armonía y buenos deseos, les pido de todo corazón que nunca se aparten de mis hijos. Estoy segura y seguro de que siempre estarán a su lado acompañándolos, rodeándolos y vigilando sus caminos para que no tropiecen ni caigan, y de la mano de Dios Todopoderoso sean siempre cubiertos con la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Ángeles de Dios, les pido que les concedan a mis hijos protección y amparo en todo momento. Benditos servidores de nuestro amado Creador, estoy segura y estoy seguro que desde el cielo nos miran con bondad y hacen cada día que nuestros problemas sean más llevaderos. Por eso les pido que sean la fuerza de mis hijos cuando se sientan débiles, su apoyo en todo momento de dificultad y el respaldo que necesitan cada día para aliviar las necesidades y carencias que se les presenten en el camino. Que se abran caminos de prosperidad y goce la abundancia en sus vidas. En nombre de Dios Padre y en nombre de nuestra Reina, la preciosa y bondadosa Virgen María, les suplico ángeles de la Guarda, arcángeles de Dios, que con humildad acudan a estas súplicas y le concedas tranquilidad a mi corazón. Infinitas gracias te damos, amado Dios, por permitirnos tener a nuestros ángeles de la Guarda para que nuestros hijos estén siempre protegidos. Te entregamos esta oración de protección a los hijos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermosa comunidad de JHS, Jesús, Hombre Salvador, recordemos que en la misión de los ángeles custodios es acompañar a cada hombre en el camino de la vida, cuidarlo en la tierra de los peligros del alma y del cuerpo, protegerlos del mal, guiarlos en la dificultad. cuando salimos de la comodidad de nuestro hogar, no sabemos lo que pueda suceder, no sabemos si las personas que nos rodearán son las correctas, no sabemos si una pequeña decisión que tomemos vaya a hacernos correr riesgo. la buena noticia es que no estamos solos en esto. Desde el comienzo Dios ha designado ángeles de custodia y de intercesión para cada uno de nosotros. Dios designa para cada persona un ángel de la guarda cuya misión es guiar, vigilar y proteger. No siempre vemos o sentimos la presencia de nuestros ángeles, pero la verdad es que siempre están dispuestos y preparados para acudir a nuestra ayuda. Solamente tenemos que pedirla. Cuando no puedas estar físicamente junto a tus hijos para protegerlos, realiza esta oración a los santos arcángeles y a los ángeles de la guarda. Nuestros ángeles y arcángeles son compañeros de viaje que siempre están al lado de nosotros en las buenas y en las malas. No se separan de nosotros ni un solo momento. Están a tu lado mientras trabajas, mientras descansas, cuando te diviertes, cuando rezas, cuando pides ayuda a Dios y también cuando te estás desviando del camino correcto. Recuerda siempre que tu ángel de la guarda te dará auxilio para enfrentarse con ánimo ante las dificultades de la vida diaria y las tentaciones del enemigo. Muchas veces pensamos que el ángel de la guarda es algo infantil. Pero no es así. En la Biblia en diferentes oportunidades se habla de la corte celestial, de los ángeles custodios y se menciona a nuestros tres arcángeles con nombre propio. Así que no tengamos miedo de pedir ayuda a nuestros ángeles y arcángeles porque nuestro mismo Dios los ha designado para nuestro amparo y protección. Recuerden activar las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Para activarlas presiona la campanita y dale me gusta a este video. Dios te bendiga en sobreabundancia. Gracias.